¡Ahí! Tranquilo, Moe, él no tiene seguro de gastos médicos. Tú toma esto, tú, pero... ¿Cabeza del cornoque? Gracias, por nada. Ese era mi lado paralizado. Ah, con qué embolia, ¿eh? Por favor, Moe, no quiero hacer esto nunca más. ¡Levántate, Corley Cuatro! ¿Corley Cuatro? ¡Necesito una moneda para el autobús!